El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús de Vera, se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía y fue aprendido por la policía. Refirió que va a contribuir con las investigaciones. Más bien para apañar este proceso de investigación, porque sí va a venir una auditoría con relación a este cementerio de Puma Catarix que existía en Chasquipampa. Entonces, nos parece totalmente extraño que teniendo más de 7 mil funcionarios de la Guardia Municipal, no haya habido ninguno para custodiar y resguardar los bienes del municipio. Las cámaras de seguridad seguramente también tendrán que ser reveladas. Entonces, nosotros estamos predispuestos. A nosotros, a nuestra opinión, esto es un autoatentado para librarse de la auditoría que está viniendo el alcalde de Revilla. Esta jornada, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales Fejuve de La Paz, Jesús Vera, se presentó ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa de manera voluntaria. Por versiones y denuncias de los vecinos y lo que nosotros hemos llegado a investigar en el proceso de la adquisición irregular de los Puma Catarix, existían más de 50 buses que estaban sin funcionamiento en estos parques. En estos lugares hemos mostrado nosotros fotografías, documentos, en el cual era el cementerio de los Puma Catarix, estaban charqueados los buses. Vera es investigado por supuestamente haber participado en la quema de buses Puma Catarix. Luego de presentarse ante la Fiscalía, Vera fue aprehendido y conducido hasta la Fuerza Anticrime. Vera se vio sorprendido porque la Fiscalía haya emitido una orden de prensión en su contra. Hemos venido justamente a cuadrar el proceso de investigación y para que esto se aclare. Nosotros no tenemos nada que esconder, estamos con la conciencia limpia y bueno, vamos a ayudar al Ministerio Público de acuerdo a la información que nosotros podamos tener. Vera negó que en ningún momento se escondió de la justicia y que se encontraba en su domicilio. Él estaba en Villa Copacabana. La Fiscalía aperturó este caso contra Vera por supuestamente haber instigado a grupos a realizar la quema de buses Puma Catarix el pasado 10 de noviembre. Las investigaciones del caso continúan y según su defensa, la orden de aprehensión habría quedado sin efecto.